Eres muy rebelde Vente, vuelve a tu camino Baja de esa nube porque yo soy tu destino Lucía es una chica alegre, optimista y luchadora Que ayuda a mantener a su familia trabajando como conductora de autobús en la ciudad de Miami Buenos días Transitando las calles se siente en su elemento Y los insabores de la vida le han enseñado a su corta edad a defenderse de todo y de todos Para que lo sepan, no fue mi culpa, ¿estás sordo o qué? ¡No fue mi culpa! Oye, eres bastante altanera y maleducada Maleducada, no, lo que pasa es que yo me sé defender, ¿ok? Pero nada le ha preparado para enfrentarse a la implacable rival Que un día se atravesará en su camino A ti te estaba buscando, te vi desde allá abajo Y en eras tú desarrapada Sí, yo seré una desarrapada y todo lo que quieras Pero no soy ninguna tramposa Una enemiga férrea, dispuesta a todo para arrebatarle el amor de su vida Lucía está perdidamente enamorada de Raúl Un joven humilde que trabaja de sol a sol en el modesto vivero de su tío Raúl, yo te quiero, estoy enamorada de ti Raúl también ama a Lucía Y todo es color de rosa entre ellos Hasta que él consigue un empleo en la mansión de la familia Covarrubias Su entrada a esa casa cambia el futuro de todos ¿Qué va a ser de ti y de nosotros? Porque allí Raúl conoce a Cristal Una de las nietas de la millonaria doña Enriquieta Covarrubias La dueña de la casa Buenos días, señorita Hola Cristal es una mujer con una belleza despamparante Y un alma perversa y traicionera Con mucha inteligencia voy a sacar de mi camino a mis hermanas para quedarme con todo lo negro Eres temible, Cristal Tanto que ha sido capaz de seducir a su cuñado Ernesto prácticamente ante la mirada de su inocente hermana Natacha Hazme caso No dejes perder a un hombre tan bueno como Ernesto Hola, cuñadito Hoy soy yo la que tiene hambre de ti Al ver a Raúl, Cristal se enloquece por él Oye, no me vas a decir que te gustó el tipo este con las macetas Es el hombre más bello y más guapo que he visto en toda mi vida Y decide conquistarlo sin importarle las diferencias sociales A partir de ese momento, ella se convierte en la peor pesadilla de Lucía Señorita, ¿está bien? ¿No les trazo nada? ¿Otra vez tú? Raúl se deslumbra no solo por la belleza de Cristal Sino también por su dinero y sofisticación Sin saber que en realidad es una víbora venenosa Pero hay algo más que Raúl ni se imagina Cristal y Lucía son primas Y parte de la fortuna de los covarrubias le pertenece a Lucía Este secreto ha sido guardado por muchos años Y muy pocos lo saben Los hechos que crearon esta extraña situación Sucedieron hace 20 años Cuando Elena, la madre de Lucía Quedó embarazada del socio de su madre Alejandro Valderrama Te amo Elena Escandalizada, Doña Enriqueta descederó a su hija Elena Se va a casar con él sin mi consentimiento La prefiero muerta Cárgate que vas a ser mía de todas maneras Ya después voy a cumplir con la encomienda de tu madre Arruinó a Alejandro Y movió influencias para que él fuese encarcelado por un asesinato que no cometió Esta corte condena al ciudadano Alejandro Valderrama A la pena de 25 años de prisión Por el delito de homicidio en primer grado Pobre y sola Elena se alejó de todos Y le ocultó la verdad a Lucía durante todo este tiempo Y Lucía tiene derecho De pronto el pasado reaparece para impactar la vida de Lucía Su padre sale de la cárcel en busca de su amada Elena Y por fin logra vengarse de la despiadada Doña Enriqueta Buenos días Enriqueta Covarrubias Doña Enriqueta que tiene ¿Qué le pasa? Recuperando todo lo que ella le robó Habiendo recobrado su fortuna y su familia Alejandro se dedica a refinar a Lucía Transformándola completamente En la vida de Lucía Aparecen nuevos amores ¡Eh! ¡Buenos días Lucía! Nuevas ilusiones Pero a pesar de tantos cambios Ella sigue siendo la misma mujer enamorada de Raúl Oye Raúl me dijo que iba a ir unos días para tu casa ¿Está contigo? Lo llevo esperando pues desde que salí del vivero Y no está aquí, no ha llegado Pero entonces ¿dónde puede estar? Y ahora está lista para emprender la batalla más difícil de su vida Reconquistar el amor que perdió Raúl Raúl yo te amo Porque tenemos que estar separados ¿Por qué? Soy ángel rebelde Soy todo y soy nada